En Quito, la mañana del sábado, un patrullaje preventivo de la UPC y Chindía impidió el asesinato a un hombre que pedía auxilio por su vida. El hecho se suscitó en un lugar baldío del sector del Dorado, cuando unos sujetos apuñalaban a otro individuo, quien resultó con graves heridas en el rostro, cuello y espalda. De inmediato se logró la detención de los agresores y en el interrogatorio se conoció que posiblemente se trataba de una venganza. Los implicados en el suceso fueron trasladados a la unidad de plagrancia para la audiencia correspondiente. Uno de los detenidos registra antecedentes penales.